El doctor Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso, pasaron muchísimas cosas, algunas muy lamentables en la Argentina, bueno, apareció el acuerdo con el fondo, y esta palabra que utilizó el fondo, que es durísima, sí que el plan descarriló, por fin, el fondo le puso un nombre de apellido, sí, al plan, un plan que descarriló, los trenes que descarrilan, son un desastre, ¿no? Queda todo desordenado. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Descarrilamos, ¿no? Muy buenos días, Ignacio. Sí, efectivamente. El fondo, por fin, terminó de poner en los papeles lo que los argentinos ya veíamos en el día a día, que es, el programa fracasó, alcanzó los objetivos, Argentina, en lugar de estabilizarse, desestabilizó totalmente, la inflación se disparó, la economía está en caída, salarios por el piso, mínimos casi históricos, bueno, en fin, claramente el programa fue un fracaso, y ahí hay lamentablemente un rol que ha tenido el fondo en sostener un gobierno que en lugar de implementar políticas tendientes a equilibrar, a ir hacia una mayor razonabilidad en Argentina, bueno, fueron todo lo contrario, ¿no? Ahora, cuando el fondo dice descarriló, ¿no? ¿Qué significa? Porque nos dio esta semana un dinero que es para pagar de a Catar, no sé qué, a los chinos, digamos, ¿qué nos depara? Vimos que el Blue no aflojó, que los dólares financieros tampoco, la inflación está totalmente... Hay números que asustan, ya inclusive para el mismo mes de agosto. ¿Qué significa descarrilar? ¿Y cómo se dan estas ocho semanas que nos separan de octubre, sabiendo que a los 24 de la mañana va a aumentar el combustible, va a aumentar los servicios, va a haber un aumento del dólar de la nación? ¿Qué nos depara en estas semanas, Eugenio? Bueno, primero entendamos cuando el fondo dice el programa fracaso, el fondo tiene medidas concretas para medir si se cumplen objetivos o no. Y en particular hay tres grandes objetivos. Uno que era de déficit fiscal, incumplido. Otro que era de emisión monetaria para financiar al Tesoro, incumplido. Si ya en agosto habíamos incumplido la meta que teníamos para todo el año. Y el último, que es el más evidente, es acumulación de reservas en el Banco Central. Se esperaba que el Banco Central tuviese más de 10.000 millones de dólares de reservas netas y tiene 10.000 millones de dólares, pero negativos. Entonces, claramente un fracaso. Recordemos, está bien, parece que fue ya hace 1.000 millones de años, ¿no? El fondo tenía pronósticos macroeconómicos con Argentina de crecimiento de 2% con inflación del 40% este año. Entonces, a eso se refiere el fondo con el programa de Sterling Loews. Nos fuimos totalmente de órbita. Nosotros esperábamos ir por, digamos, la Panamericana y terminamos en la Ruta 40 totalmente alejados de donde queríamos estar, ¿no? Entonces, eso es a lo que el fondo se refiere. Y estamos todos. En el medio, bueno, el gobierno argentino pidió los famosos perdones, los waivers. El fondo, yo calculo que se los va a dar. Y el programa seguirá con los waivers, ¿sí? Hasta que haya el ansiado cambio de gobierno para ver si ahí efectivamente hay un golpe de timón en la política económica que encarga el país. Ahora, Eugenio, vos sos un, digamos, sos muy riguroso como toda la Fundación en materia de números y porcentajes y demás. Los números que se están publicando en materia de inflación por si está de agosto, se tiene inclusive octubre, ¿no? ¿Te parecen posibles? ¿Por ahí están exagerando un poco? ¿Se están quedando cortos? Porque publican ya dos cifras, ¿no? Sí. Y lamentablemente nuestras mediciones también apuntan a dos cifras. Y a ver, estamos teniendo precios minoristas que se mueven por encima del 4% semanal. Con lo cual, moverse por encima del 4% semanal nos pone claramente en terreno de dos dígitos mensuales. Y con grandes dudas sobre si esta aceleración en los precios se va a frenar o hasta cuándo se va a desacelerar, ¿no? Porque la realidad es que Argentina va, lo que los economistas llamamos, vamos cambiando de régimen inflacional. Si teníamos una inflación entre cero y uno mensual, después entre dos y cinco, hoy ya estamos en una inflación que se acomoda alrededor de los dos dígitos, alrededor del 10% mensual, y con pocas razones para pensar que haya una desaceleración fuerte. A ver, hay algo que nos marca claramente el termómetro de la economía argentina, que es el gobierno. El lunes, el dólar oficial saltó 22%. El martes, todos los demás dólares, los dólares financieros, el dólar blue y compañía, habían saltado en la misma medida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El salto en el tipo de cambio oficial no sirvió de alivio para la economía. O sea, si nosotros los argentinos vimos que saltó el tipo de cambio oficial, todas las empresas salieron a remarcar precios, los argentinos se sacaron los pesos de encima, el gobierno no consiguió un alivio ni siquiera transitorio. Entonces, si eso no se está dando cuenta de la economía, con un nivel de incertidumbre, de falta de credibilidad, de rapidez de los argentinos para escapar del peso, que deja en muy poco margen de maniobra, y que en ese poco margen de maniobra, el gobierno, en lugar de decir, bueno, vamos a apostar algo de racionalidad, de compañía, bueno, no, nos seguimos endeudando, le pedimos sacar tabaco, le pedimos sacar tabaco. No, hay solución también, ¿no? Hay declaraciones que... Y ¿sabés qué me asustó mucho? Cuando apareció Copal y Lancham esta semana, a decir, no, podemos... El régimen de precios justo que proponen no se puede aplicar. Son alimentos y las empresas americanas, o sea, no es muy común que Copal y Lancham digan eso tan explícitamente, dirían, este acuerdo no sirve. No es común eso, corregime, yo no lo veo que sea común eso, y lo dijiste esta semana. No, no, efectivamente no es común, es más, en las experiencias pasadas, el gobierno salía con los acuerdos de precios, en general había empresarios, cámaras de ley que acompañaban. Bueno, esta vez ya estamos de vuelta. Un gobierno con muy poca credibilidad, con políticas que no se las cree nadie, y empresarios que dicen que el dólar salta 22%, y cuando pediste ya aumente 5% o menos. 5%, claro, claro, no es imposible. Y una cosa que, esto sí que vos no lo tenías ni en los libros, ni en tu praxis diaria, y es, ustedes han tenido un estudio muy bueno, muy bueno en materia hipotecaria y de vivienda, inmobiliario, muy bueno de la fundación. Entonces te pregunto, ¿qué opinás? Y se hace que te vas a reír. ¿Qué opinás? Porque tenés muy buen humor. ¿Qué opinás del plan canje? Te cambio a nombrar una jueza, que ya está jubilada, y este es ñoqui, por una ley que no sea un mamarracho en materia de alquiler, que está destrozando el mercado inmobiliario. Esta semana los artículos que modificaron, y el kineísmo que se negó a derogar una ley pésima, y ahora aparece un plan canje, Eugenio. La verdad que, esto es como el camarota, que cuando iba a la pausa en Telecom decía, no se vaya, que ahora viene lo mejor. Sí, efectivamente. Acá, en realidad, lo que más asusta es que, insisto, parece haber algún tipo de desconexión entre algunas partes de la política y lo que le pasa a la sociedad argentina. Y hay otra desconexión, que es que se piensa que Argentina, en algunos casos, se arregla, bueno, el auto se nos estaba yendo un poquito para la derecha, corregimos un poquito y ya nos encaminamos. No es así. Argentina necesita señales y medidas de una contundencia que no vimos en, por lo menos, 30 años. de la salida y de la inflación. Argentina necesita un cambio de rumbo que tiene que ser draconiano. Un ejemplo es la ley de alquileres. La ley de alquileres ahora se modificó, porque lamentablemente todavía el kirchnerismo, como no han sido las elecciones, el cambio del Parlamento, todavía tiene una mayoría. Ahora, lo que tiene que ocurrir con la ley de alquileres es la derogación absoluta de eso. ¿Para qué? Para que los que están metidos en el mercado tengan una señal contundente de que las cosas cambiaron. Si uno le dice, no, bueno, te cambiamos el artículo 25, el tercer párrafo, y al cuarto párrafo donde decía por, lo cambiamos por un, para, bueno, eso no es una señal contundente para la gente, nos genera confianza, nos genera cambio de expectativa. Y eso es lo que hay que entender. Y es el desafío del próximo gobierno. El desafío del próximo gobierno está agarrado y el mismo día de diciembre, cuando está asumiendo el nuevo presidente, ya hablar de un cambio de rumbo contundente en Argentina. No de vuelta, no vamos a sacar una ley que cambie el artículo. No, tienen que hacer cosas de fondo. Ahora, Eugenio, por último, estas semanas el gobierno con estas alquimias, ¿no?, logrará controlar las principales variables o llegaremos, yo creo que el auto que estamos manejando está en llanta, o por lo menos con dos gomas o tres gomas pinchadas, ¿sí? Tenemos que, no tenemos pastillas de freno, y tenemos un motor que está en el máximo de temperatura. Estamos por fundir viera, ¿no?, y seguimos por la ruta. Yo creo que hay que parar el auto. Si no lo paramos, nos vamos a ir a... Mal, mal. Bueno, el Papa se fue a la banquina nombrando a Zaffaroni y a Gallardo, pero me acordé una nota que leí, vuelvo, vuelvo, no te saco del tema, vuelvo. Digo, en estas siete, ocho semanas, ¿no vamos a ir a la banquina? Bueno, a ver, ya estamos en la banquina, la pregunta es si volcamos y caemos en el campo de Zaffaroni. Claro, claro, exactamente. A ver, acá hay que tener en cuenta que es, estamos en un equilibrio muy fino, pero muy, muy fino. Y el gobierno sigue apostando por, seguir dándole a la maquinita, seguir endeudándose, y no apuesta a ningún tipo de razonabilidad en el gasto. Ejemplo, bueno, para ganar la selección de octubre o para entrar al balotage, ¿vamos a regalar plata a Troche y Moche? Bueno, ahí Argentina tiene serios riesgos de entrar en una crisis a entrar en una crisis, en un estallido, me refiero, antes del cambio de gobierno. Esperemos que esto... Lo que vimos es muy preocupante, ¿no? Puede ser el comandado o no, pero es muy preocupante lo que vimos. Bandas por todos lados, mucho miedo, la Roque hablando de disolución, más de disolución nacional. Estamos viendo señales que la verdad, yo en mi 48 años de periodismo nunca vi, Eugenio. La verdad, nunca la vi. Bueno, a eso justamente me lleva al otro punto. En este momento hay que entender que lo que está guiando el timón es la política. Entonces, si el gobierno empieza a dirimir su interna política con medidas económicas que son delirantes y directamente, en lugar de hacerlo de una forma civilizada, lo hace en la calle, bueno, lo que vamos a ver lamentablemente es un estallido antes del cambio de gobierno. O sea, vamos a tener un nuevo gobierno que va a estar asumiendo en medio de un estallido social, económico, político, y que sobre eso va a tener que actuar con una urgencia peor que la actual. Esperemos que prime la razonabilidad, no creo que a nadie le cierra que la Argentina tenga un estallido, pero bueno, tal vez estoy pecando de optimista. Desde el punto de vista económico todavía hay algo de margen para evitar el estallido, pero exige algunas medidas de razonabilidad, más que nada en el tema del gasto público. Desde el punto de vista político, bueno. Ahí está el tema. Exactamente. Ahí está el tema. Lamentablemente no no tenemos enfrente a Churchill, a Ilya, a Schengauer, de gol. Exactamente. Uno ve las caras, ve los antecedentes y bueno, ya. Es muy difícil. Dios me libre. Y la última. Faltan cinco días para que cierre el mes. Sí, de agosto. ¿Cuánto le está dando hoy a Libertad y Progreso el IPC de agosto? Bueno, la proyección que nosotros estamos manejando por ahora está rondando el 11% mensual. Ah, la pipeta. Bien. Con una estimación para la última semana, si todavía no cerró el mes, relativamente conservadora. estamos asumiendo que la última semana los precios no siguen corriendo al 4% semanal, sino que se aceleran un poco y eso nos hace cerrar el mes en 11. Lamentablemente, si el lunes, por ejemplo, de acá el lunes pasa algo, si hay un nuevo fogonazo en los precios, bueno, se va a ir más arriba, ¿no? cero claramente el mensaje es que estamos en los dos dígitos. Eugenio, como siempre, evaluamos muchísimo tu gentileza de tener un sábado, de explicar tan bien cosas tan complejas y difíciles, con tan buena onda, lo apreciamos muchísimo. Buen sábado para vos, buen fin de semana, un fuerte abrazo y gracias para toda la barra de la Fundación y que siempre están atentas con toda la prensa. Por favor, muchísimas gracias a usted, siempre un gusto. Gracias, Eugenio. El doctor Eugenio Amarí es un economista joven pero un capo de la Fundación Libertad y Progreso.